La Dirección Nacional de Bomberos firmó dos nuevos convenios con la Embajada de Japón, quien donó ocho camiones bomba y capacitará a bomberos uruguayos en el marco de una alianza de cooperación internacional. Los ocho vehículos adquiridos forman parte de una donación de 12 vehículos que se han adquirido en dos años y colaboran con el proceso de recambio de flota para cubrir distancias largas. En el futuro serán 32 vehículos de bomberos desde Japón en Uruguay. Y otra cooperación es la capacitación de bomberos de Uruguay en Japón a través del proyecto de JICA. Hay muchos bomberos uruguayos que fueron a Japón para estos entornamientos o capacitaciones. La cooperación sur-sur significa que Japón va a capacitar a los uruguayos para que cooperen a otros países, América Latina. Por su parte, el Director Nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, señaló que los camiones se encuentran en perfectas condiciones para empezar a ser utilizados. Y en lo que respecta a la ingeniería de incendios, hizo toda una recertificación desde el punto de vista de la mecánica y de la ingeniería, que es lo que permite ayornarnos a nuestro sistema de conducción y no solamente eso, sino a nuestro sistema, a lo que es los sistemas utilizados por bomberos desde el punto de vista de la ingeniería de incendios, sistemas de conexión y demás. Es decir, que están en iguales condiciones que unidades si hubieran sido adquiridas cero kilómetros.